1, 2 y 3 Lo pico con los pies 1, 2 y 3 Pio, pio, pio Pio, pio, pio Pio, pio, pio Los pollitos dicen Pio, pio, pio No se lo metas todo en la boca Los pollitos dicen Pio, pio, pio Cuando tienen hambre Oh, oh ¿Qué tiene? Pio, pio Pio, pio Pio A ver, vamos a ver No, es mío Dinky, dinky, dinky Dinky, dinky, dinky Dinky Damelo Damelo AÁÁÁ ahí Sí Mamá ¡Suscríbete! 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 Yurika